Nuevo episodio del CanMash Ripollet, como veis situación crítica puesto número 17 con 24 puntos a 2 del Rayo y del Mallorca Y encima, ¿sabes qué pasa? Que el próximo partido, lo veis ahí en el calendario, es contra el Real Madrid Pero da igual, yo confío en mi equipo y además como ahora no tengo que jugar la Copa porque ya estoy eliminado Me voy a centrar 100% en la Liga y yo estoy seguro de que me voy a salvar ¿Te imaginas que desciendo? Puede ser que descienda, claro, si desciendo me imagino que la segunda temporada del modo carrera Rivals no la jugaré No lo sé, tampoco le he preguntado a Maverick, voy a pensar en que no voy a descender y ya está Voy a mirar el calendario y los próximos 6 partidos son Real Madrid, Getafe, Sevilla, Real Sociedad, Granada y Atlético Hostia, vaya partidos, voy a simular el del Sevilla, que juego como local, ¿no? Y el de Granada, ¿simulo Granada y Sevilla? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Llevo toda la Liga diciendo, no, voy a simular los de casa porque los de casa son más fáciles Da igual, si es que los de casa también los pierdo Que sepáis que soy el peor de todos en simulaciones He simulado 8 partidos, 8 y he perdido 7 y empatado 1, o sea, desastroso El Madrid lo voy a simular, voy a empezar simulando Soñaba con este Diego, gracias por darme un puesto en el primer equipo John Soria, sinceramente, no creo que juegues Lo primero que voy a hacer es cargar la alineación de 5 defensas que tengo por aquí Es que además en el Bernabéu es jugar para nada Voy a poner a Ben Brereton, es que claro, al tener menos 4, eso seguramente hace que jueguen peor luego Es que claro, Nieto tiene 82, voy a poner a Nieto, creo que es que tiene 82, es que tiene muchísimo Vale, he dejado el mismo equipo de siempre prácticamente Y yo creo que le podemos hacer daño al Real Madrid, ¿por qué no? ¡Oh, un empate! ¡Vamos! ¡Vamos! Celebrando un empate, pero me da igual 9 partidos simulados, no he ganado ni uno O sea, de 9 partidos, he perdido 7 y he empatado 2 Pero este empate lo doy por bueno porque es contra el Madrid, hombre, es un puntazo Gracias a este empate, no estoy en descenso, porque tendría 24 Está muy igualada la Liga, ¿eh? Del penúltimo al decimocuarto, 2 puntos de diferencia O sea, la Liga está tensa ¡Wow! El próximo partido contra Getafe Que si le gano, le adelanto Hay que ganar a Getafe, sea como sea Hoy vamos a ir al grano, a jugar partidos Pim, pam, pim, pam La formación, esta no, voy a poner la normal Voy a poner los jugadores de gala, los que me gustan a mí Mi equipo, poquito a poco parece que no Pero va subiendo la media, va subiendo la media Cada vez tienen mejor media y al final ya verás tú Voy a dar la sorpresa Que sepáis, toda la gente que hay aquí en la grada Que vais a ver una derrota de vuestro equipo Voy a partir de la base de que tengo un punto ¿Vale? Es la... La mentalidad del punto Yo tengo un punto Ese punto no lo puedo perder O sea, no lo quiero perder Si consigo 3, perfecto Pero el punto mío, que no me lo quite nadie Hostia, contra el Getafe creo que en el partido de ida Fue el que perdí y que me dio muchísima rabia, ¿no? Sí, creo que fue el Getafe, ¿no? Que perdí... Que me chutaron dos veces en todo el partido, creo ¡Es que no puedo! Es que porque se encierran tanto Se meten en el área y es que cuesta muchísimo ¿Sabes qué pasa? Que sale más a cuenta Jugar al contraataque que jugar a tener la pelota Porque en un contraataque muchas veces les enganchas Pero jugando a tocar la pelota ¡Fuera de juego, hombre! ¡Fuera de juego! ¡No! 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 ¡Gol! Ya está, ya está, ya está En el momento en el que ha dado el pase digo ya está, ya está En el momento en el que aquí se la he intentado quitar No se la he quitado, ya ha dado el pase digo ya está, gol ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Madre de la hija de la que me acabo de liberar! O cambio o pierdo seguro Estoy jugando mal, eh He empezado más o menos bien pero han ido avanzando los minutos Y estoy jugando fatal A ver, la esperanza comienza poniendo a Jofana Que no sé por qué lo pongo en el banquillo siempre Vamos a poner a Julián Álvarez por la banda Que me suele funcionar bien Voy a poner aquí a Zardes Y dos delanteros centros Aquí en táctica vamos a poner presión fuerte El equipo un pelín más ancho Y menos profundo ¡Vamos Zardes! Oye, los chutes siempre tienen que tocar en alguien O sea, yo chuto de fuera del área Y siempre tiene que rebotar en un defensa Siempre Siempre De cada 15 chutes 13 van al defensa Siempre O sea, es que se me quita la gana de chutar de fuera del área Oye, ¿qué pasa? Me está empezando a dar rabia el Getafe ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué gol tan feo! Pero si ha rematado a cámara lenta en el Sunal Ha rematado despacito Pero si en el Sunal Ha rematado a dos kilómetros por hora Ya empezamos Siempre me pasa lo mismo Cuando me marcan el 2 a 0 Pim, pam, 3 a 0 A lo mejor pierdo 5 a 0 Porque siempre me pasa, ¿eh? En el momento en el que me marcan el segundo Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Oye, ¿puede estar más pesado el Getafe? O sea, ¿me puede presionar más De lo que me está presionando? Ya no me puede presionar más Centra, a ver si hay suerte Guau, para el portero Nada, este partido para olvidar, ¿eh? Completamente Pónico Vamos, gol Por lo menos un golito Por la diferencia de goles más que nada ¿Quién ha sido? Vadillo Mira, aquella confianza, hombre Vadillo Llevas una temporada un poquito espeso De Vadillo A ver si subes para arriba Venga, vamos a ver el golazo Que me va a marcar Vitolo Víctor Machín Ah, pues no No Y me engaña ¡Venga ya! ¡Qué rabia! Pero bueno ¿Qué es Roberto Carlos? Escucharme A partir de ahora no es Sandro Es Roberto Carlos Pero bueno Es que no puedo hacer nada Es que no puedo... Dime No, Juanlu Este gol es tu culpa ¿Qué hago? ¿Me explicas qué hago yo aquí? Si pega el chute aquí Que casi revienta el portero Vamos, tarde Va, por lo menos 4-2 ¡Ay! Buah, es que el Getafe me ha chutado 14 veces Claro, es que chutándome 14 veces No No Me meto en descenso Me meto en descenso Pues me toca contra el Sevilla Y voy a hacer la misma táctica Que contra el Madrid 5 defensas Voy a poner los que estén más en forma Y lo voy a simular Un empate Me conformo Un empate Juego en casa Enróllate El Sevilla con Tadic Un empate, por favor ¡Otro empate! Bueno Le he empatado al Madrid Y al Sevilla Me doy por satisfecho Oye, pues mira Empate a empate Estoy fuera del descenso 27 partidos 26 puntos Ah, pero el Rayo Tiene un partido menos Yo, esa es una Espérate Vale, ahora Ay, estoy en descenso Estoy a 2 de la salvación Es que el descenso va a estar caro En mi liga está bastante difícil Es salvarse La economía no va al día Que le pasa a la economía Mantén el incremento del salario De los jugadores Por debajo del 20% Y lo he aumentado Un 55% Pues en la vez Lloviendo, bueno Ya sabéis Los que soy fieles de la serie Que la lluvia se me da mal Pero bueno Oye, de verdad Échalo ¿Qué pasa? No puedo salir a la contra Porque me ha metido un patadón Y no sacan ni tarjeta amarilla Ahí la tienes Toma Toma Han dejado un huequecito Por favor, gracias No sé quién es el defensa Que ha salido de ahí Pero gracias Hostia, el primer hueco Y primer aprovecho Y también tengo uno En el canal de Betis No No Mierda Mierda Se la intento a quitar Con lo que cuesta Ponerse por delante Aparte la IA Es mentirosa Porque ves Es como que te deja jugar Tú llegas aquí Y te deja jugar Pero en el momento En el que te acercas Son como pirañas ¿Sabes? Te dejan tocarla Pero ves A partir de aquí Mira Pero esa patada Pero ¿Qué está pasando aquí? Jueguen Jueguen No me lo puedo creer Hostia Con el pie Jandano Me ha parado con esto No sabe ni él Cómo lo ha hecho Si es que no me da tiempo Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Uy El penalti Me la he jugado Árbitro Que no vas a pitar Que saquen el córner No Saca el córner Mételo Saca Saca hasta que lo marques Venga Enhorabuena a la Real Sociedad Por marcarme un volver El 47 Otro, otro Otro, no Otro más Saca el córner Si hay tres córneres más Los podéis sacar Todos los córneres Que haga falta Hasta que marquéis ¿No queréis otro córner? Es la única manera De hacerle daño Bueno, la única no Pero la mejor Venga, gol A tomar por culo Venga, va Centra La tienes Toma 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 Cuanto más lloro Más me crezco He metido el gol Que no sé ni yo Cómo ha sido el gol Te lo digo ya, eh Porque mira Me he ido ahí He sacado un centro De chorra No Pero bueno Pero bueno Que me han lesionado a Miguel ¡Los! 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 Toma ¡Hombre! Me han lesionado a Miguel Miguel A ver cuántos partidos Debaja ahora No, no, no Por favor Uy, Jandanovic Qué poca seguridad Me estás dando hoy Hostia Mierda Qué mal defendido A eso sí que ha sido culpa mía No ¡No! No Me he equivocado al defender Este gol ha sido fallo mío Me da rabia Ahí Mira Qué he hecho Es que no sé ni qué he hecho Esto ha sido culpa mía 100% Oye 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 El portero Jandanovic No me había dado cuenta Que has hecho Jandanovic ¡Ay Jandanovic! ¿Pero qué le pasa a Jandanovic hoy? ¿Alguien me puede explicar Lo que le pasa a Jandanovic? ¡Ay Jandanovic! ¡Ay Jandanovic! Si es que te has tirado mal Es que se ha tirado para el otro lado ¡Ay Jandanovic! No 4-2 Un partido que he ido ganando Pero aún así me ha gustado más este partido Que el del Getafe He chutado solo tres veces yo Catástrofe en el Camp Más En descenso Y además estoy a tres puntos de la salvación O sea estoy en un punto En el que o gano o me hundo Y el Granada va séptimo Así que va a ser un partido chungo Además el Granada Fue el partido Que íbamos 0-0 Y en el minuto 70 Creo que me marcaron el primero Y me marcaron 4 goles en 10 minutos Creo que fue ese partido Que del minuto 70 al 80 Me marcaron 4 goles Venga Zardes chuta Siempre tiene que Es que los chutes Siempre tienen que tocar en alguien Tengo una maldición o algo Yo creo con los chutes Jueguen, jueguen Toma Menos mal Porque no me ha dado de milagro Qué grande Julián Álvarez Asistencia Otra asistencia de Julián Que quiere ser el máximo asistente de la liga Venga este partido Yo creo que lo voy a guarrear Te lo digo así y claro Yo creo que voy a perder una guarreada Ay pero Jandanovic Pero qué Pero qué hace Jandanovic Habéis visto cómo se ha tirado Jandanovic Qué le pasa a Jandanovic hoy Esto tiene que ser por la soltura No me creo yo que sea tan malo Jandanovic ahora No Mierda Quería hacer un amago Y no le da al final Bueno eso ha sido Para que me diga Arbitro Arbitro es una Te vas Te vas Toma 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 De vaselita Nico me la me Toma Nico 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 Abajo Ahí está Bucanan Mira para Zardes 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 Y remonta Vamos 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 El héroe Zardes héroe Bueno He remontado un partido Que absolutamente nadie Confiaba en que le iba a remontar De momento De momento De momento Fuera Fuera Portero Bien Vamos Un poco más ranotes Los tres puntos Los últimos minutos Pero me da igual Victoria que lo importante Y mira Sabes que pasa Que a pesar de haber ganado A pesar de la victoria Sigo en defenso A pesar de haber ganado O sea imagínate si no gano Yo lucharé por salvarme Sé que lo vamos a conseguir Vosotros me vais a apoyar Aquí sí Para que me salven Venga vamos a por el Atlético Que va cuarto Mal partido Ya te lo digo Mal partido Mira Y aquí sí que voy a poner Cinco defensas 5-3-2 En el Wanda Metropolitano Elkan Mas Ripollet Quiere asaltar Madrid Quiere demostrar Que quiere la salvación No Por favor Siempre lo mismo Es que siempre pasa lo mismo Los chutes de fuera del área Es que es una pesadilla esto A la calle 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 Sí Gracias Coque Hostia Coque marca Y lo pulsan En dos minutos El protagonista del partido Para bien y para mal Aquí me Ahí la tienes Vamos Julián Atrás Atrás Son míos Voy a ir a por ellos Me los voy a comer Vamos Nico Toma Toma Vamos a por ellos Voy a ganar este partido No Pero bueno Qué jugada Es que no me ha dado ni tiempo A defenderla Es que no me ha dado ni tiempo Tío No Hola Bueno Bueno Madre mía Luis Suárez Lo que me ha hecho Me ha roto O sea Me ha roto totalmente Luis Suárez Ha hecho un recorte Que hace Diez años Que no hace Luis Suárez Ese recorte Toma Vamos Quedan 20 minutos Vamos Zardes Hostia Zardes Cada vez que lo meto marca Es que es una maravilla Zardes No joder Es que no puedo pararlo Son muy buenos Son muy buenos Me vais a perder tiempo De verdad Me van a perder tiempo Pero creo que es que dais asco Venga 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 ya Nada Este partido tenía que perderlo Es 5 Son míos Voy a ir a por ellos Me los voy a comer Vamos Voy a reventarlos Huele un pestazo El Cammas A segunda división Pues estoy A 2 puntos De la salvación Y quedan 8 jornadas El episodio de hoy Ha sido lamentable Solo he conseguido 5 puntos 5 puntos de 18 Ha sido lamentable A ver También tengo que decir Que en el episodio de hoy Nos hemos enfrentado Al Madrid A la Real Al Sevilla Y al Atlético O sea Es un episodio duro En el próximo me tengo que enfrentarnos A su una rayo Mallorca Hombre Se suaviza mucho Los 8 partidos que quedan Son 8 partidos Un poco light A ver un momento Voy a mirar Cuánto han progresa Mis jugadores Kandanovich Kandanovich Menos 3 Aquí M más 3 Bello Más 1 Long Más 1 Incapié Más 2 Nieto Más 2 Miguelón Más 3 Aydin Más 1 Bradley Más 3 Vadillo Más 1 Boateng Menos 4 Más 4 Núñez Más 1 Blaise Más 2 3 3 1 3 Igual 2 3 Y en estadísticas El que Mago le lleva Seis Bemberton 8 Nicomelabets 6 Zardes 6 Julián Álvarez 4 Bucanan 2 Bien asistencias 11 Julián Álvarez 4 goles 11 asistencias Están muy bien Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí Sois unos máquinas Juanlu de Beceta Protege su meta Yo sí que lo canta en la cancha Ni en discotecas De generaciones De generaciones Así que esta otra será eterna Como tu subcreción Aquí en la...